Bienvenidos a la torre de Bob Esponja mi gente a ver que tal Mira ese don cangrejo ahí con el billete Vamos a ver que tal esta torre no se de hardware no se lo que sea de Bob Esponja Mira tenemos un monton de personajes la cangreburger No se si se la podemos disparar o algo De Bob Esponja que ha salido este mapa recientemente Vamos a jugarlo a ver que tal este jueves exclusivo de miembros Que ya lo tendran que ver luego ya todas las personas Y mira ahí tenemos también el meme del Bob Esponja este Del Bob Esponja cholo no No se si sea ese pero es el Bob Esponja que tiene billete Y a 400 latas Oye pero aguanta aguanta Oye pero esperate un momento no Osea me viene un monton de plantons ronda 1 Y ni siquiera ha comenzado esto loco Osea esto WTF men Osea me tiene que salir un pack a punch maestro Para poder a la verga No se preocupen segundo intento No pasa nada Lo primero yo creo que comprar esta puerta acá al menos Va a empezar para salir no se cuanto costara esta arma Que ni siquiera me deja comprarla Y si vamos con el sonido del Bob Esponja a muerte Voy a bajar el volumen porque se escucha super fuerte Este sonido del Bob Esponja Bueno a ver de la nada empiezan a salir un monton de plantons Osea ahorita literalmente minuto 1 Y empiezan a respawnear como 100.000 plantons ahí Así que dale metelo metelo de una de una Metele planton Y ni siquiera creo que puedo comprar esta arma No se cuesta esta arma No cuesta 750 si la puedo comprar Si la puedo comprar Dale metele mi perro La mano es que Ala pero por que Por que los que los de custom se les ocurre Hacer literalmente Las armas lo mas tedioso posible Para que no las Para que Para que no Uy me mata Loco que estrés la plena ya Esta musica de Bob Esponja Tercer intento Y ya tengo la musica de Bob Esponja Hasta el cuello ya Pero bueno vamos a ver que tal Osea yo creo que si salimos de aqui ya Osea mucho mas chile Osea tenemos que agarrar 2500 puntos Y ya podemos salir de aqui gente Esa es la meta Salimos y ya estamos Siempre y casi todos los custom Es cuestión de suerte al inicio Mi gente Cuestion de meterle Y tener suerte al inicio Que te toca algo God Algo bueno Al menos que no me abran esto 2500 pavos Tambien para tener dinero Para abrir y tal Que no me Que no abran eso Que no me abran eso Por favor Que no me abran eso Mis perros Que no me abran las puertas Que no abran las puertas De una 2500 pavos 2500 pavos 2500 pavos Dale planton Planto 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 Es el chiste De crearlos así Casi imposible Que te tengan que hacer Un cabun Para salir de esta ping Amén Me estoy cabreando Con este mapa Amén Le voy a escribir ahí Que lo cancelen en twitter Al creador Al google Pero bueno No se preocupen gente Vamos a ir intentando Esta no esta mala Dice MG macron No se si Nunca la habia visto Esta me suena como Un arma del Infinite warfare Vale vamos ahí Tira un par de Mi perro Hay que explote eso Mi perro Ay me va a matar ahí Casi me mato ahí Dale dale Que tiren los plantons Que tiren los plantons Dale plantons Dale 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 Por favor no escapen Por favor no escapen Osea escapan Y estoy frito Osea escapan Y estoy literalmente frito Ya aquí Osea escapan Y estoy aquí frito Estoy frito Ley A la verde No es que mira Es que mira esto Es que mira este puto mapa Es que es increíble Es increíble No se porque Hay mapas así Que les gusta Ver sufrir a la gente No se porque Porque existieran mapas así Que verga Son sufribles Que literalmente Osea Este es el mapa más fácil Del crustáceo cascarudo Que no estés jugando A la otra torre Me vale pinga Me vale pinga Yo quiero ver que tal Este mapa A ver voy a tirar aquí Un par de granadas Literalmente esperame un ratito Osea creo que esa sería La estrategia maestra Tirar un par de granadas A ver osea Lo primordial sobre todo Es que agarra el pack a punch Osea desgraciadamente Yo no puedo agarrar el pack a punch Osea si agarraba el pack a punch Me lo reventaba A todos los plantos Osea Osea si agarraba el pack a punch Me reventaba A todos los plantos Huele bicho Así que dale plantos Osea me la pelan Ustedes plantos Son unos cabezas de pinga Ahora si Ahora si Ahora si Ahora si Dale Me falta literalmente Solo 500 pavos Y me la saco Me la saco Perfecto Es que mira como Corren Es que mira como corren Esos perros Es que mira como corren Esos plantos Este custom ya Minuto uno Me está dando un cringe Pero no no Increible Osea literalmente La cantidad de plantos Que salen por acá Es literalmente Subrealista Es increíble Tengo que dar media vuelta Para Mira mira Ese doble points No lo va Mira lo que se alcance Esta es la suerte Que hay que tener Para que te salga Esta cosa Esta loco Increible Y aun así Me van a matar Me imagino Y en si además Me sale un perk Me sale paka punch Osea ya lo tenemos gente A ver voy a agarrar Con esta acá Y un perk No se que perk Me salio Y en si además Me tocan duales De esto Osea ya Esta es la suerte Que necesitamos realmente Ya 500 pavos Por si me matan Yo no quiero volver A estar en la pinga En este mapa De acá Al menos de aquí Ola verde loco Es increíble Déjame pasar Déjame pasar Déjame pasar Déjame pasar De la segunda instancia De aquí Aunque sea con la arma Paka puncha Osea loco Pero es que es la cantidad Que te salen Osea la cantidad De cuile bichos Que te salen Es increíble Osea Me ha pasado esto Ni una ronda Y ya Mira cuantos plantos Te salen Y me voto seguramente Me chingará En un segundo Osea si me voto Ni siquiera se lo piensan Este mapa estaría bueno Para pasármelo en directo Aunque seguramente Igual lo vamos a sufrir Yo creo que este mapa En directo Verde loco Va a estar muy Muy cabrón Al menos Osea Lo que es que Mira cuantos plantos Mira cuantos plantos Y la velocidad Que corro yo Osea yo corro a uno por hora Y estos plantos Literalmente van rapidísimos Ya me van a agarrar atrás Mira esta escopeta No estaría nada mal Comprarla Creo que en vez De la pistolita Así Esa chafa Estaría bastante cool Comprarla otra Igual no me sale Ningún Power Bueno mi perro A ver aquí Dando vueltas Literalmente 9500 pavos Osea creo que me puedo Comprar un Deadshot Daikiri Para ir aquí No se Tal vez ir arrancando Aquí Estas cabezas De plantos Guilibragas Mira 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 Aquí me viene Aquí me viene Osea es que Mira 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 esos plantos Mira estos plantos Mira esa cantidad De plantos Loco Increíble Loco Nunca había sido Tan hater De plantos Como ahora Literalmente Osea aquí Para ganar Básicamente Hay que darles Vueltas Vueltas Sobre todo Quiero comprar Una buena arma Algo bueno Osea Nada más me quedan 32 Y seguramente Si me caigo Me muero Ya es la moda De los creadores Ahora mismo De custom maps Que te caes Y literalmente Te petan Voy a tratar De agarrarlos Todos por acá Aunque ya ven Que tengo un montón De plantos Agarrar este escopete Y me los voy a chingar Y que me toque Otro pobre obchetado Que me los chingo Hermanos Así que ni se lo piensen Ni se lo piensen Que me los chingo Ni piensen Que me los chingo Ni se lo piensen Dos veces Que me los chingo Dale güey Bragas Tengo nueve mil pavos Yo creo que puedo subir Perfectamente El perk No se que tan buena idea Será Uy De patas rápidas Ay No no Mira es que mira como corro Mira como corro Voy literalmente Volando Dale vamos a comprar esto Cuatro mil pavos Del fortnite Si no hay aquí Una buena arma Mira hay sugernoga Increíble Hay sugernoga Algo es algo Aunque tengo que hacer Un pequeño saltico Perfecto Sugernoga por dos mil Quinientos pavos Me parece justo Me parece viable Dale dos mil Quinientos pavos Tenemos también De hecho Tequiri No se a que rato Lo compre Pero lo compramos Yo ni me acuerdo A ver esta parte De la torre Hay que jugar Con cautela Esta torre Está un poquito Potato O sea Está buena Me refiero Pero está De que verde Está super Tiene esos sprinters Que te agarran Ahí de una Y te chingan Literalmente O sea ya me van a chingar Lo bueno es que tengo Sugernog Así que no pueden Contra a mi Hermano Vamos por encima Vale vamos a tirar Aquí un par de granadas Loco O sea va a ser imposible O sea lo que me gusta Es la ambientación De fondo de bikini Saben No es la típica Ambientación Random De un custom Literalmente Así que me gusta De momento Está cool Me parece Bastante cool Nada más que no salen Power Ops O sea no sé por qué Pero no han salido Power Ops Miréis que hay un arma Por ahí Será esto Para hacer puntos Tal vez Aunque sea algo Para hacer más puntos Imagino que la otra No me está dando No me está dando Nada de puntos Loco Y el pack a punch Nada loco Increíble Cuánto cuesta Esta 5000 pavos 5000 pavos O sea cuánto Estará el final A cuánto Estará el final Mi gente Uy el pack a punch Es que ese pack a punch Prefiero morir Antes que perderme El pack a punch Chico de puta Loco Como me sabe Esa lo que Increíble Como me sabe Lo loco Cuántos plantos Hay Cuántos plantos Hay A ver No sé qué me salió No sé si pack a punch Pero me salió algo cool Ay se va a ir Se va a ir Esa No no Es un perk Ay no 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 Corre 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 Tomala La agarré No sé qué me dio No sé qué me dio Es un perk Es algo en forma de perk Pero no es un perk Pero al parecer Siempre dan los mismos power O sea ahorita me sale un cabum ahí Obviamente no lo voy a agarrar Porque tengo esta maravillosa Esta delicadez En esta delicia Que obviamente voy a aprovechar el bug Les quiero pedir una disculpa Si el micrófono se escucha raro El otro micrófono se escucha peor Para los 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 videos No sé por qué Pero también les quería decir Acerca Uy un doble de paz Por aquí También les quería decir Que este micrófono es medio raro Porque a veces se me escucha raro O sea no sé Como que Se debería escuchar Si Si Y se me escuchó Si Así que si escuchan eso No es que hablo tartoso Simplemente que el micrófono Está medio bugeado Mi gente Lo que es increíble La cantidad de plantos A la A la verde A la verde Uy 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 Se escapada Se escapada No 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 Increíble Me vienen por el otro lado Es escapada Pero what the fuck No Es escapada O sea es que Aquí no hay como ni darle las espaldas Ni un segundo a los plantos O sea O sea aquí le das la espalda Literalmente y te chingan ya Tengo 20 mil pagos O sea yo creo que Ah que tacaño No yo creo que ya debería ir para arriba No ya 5 mil pagos Los pago ya para Para ver cual es el siguiente nivel Y hay por aquí Bueno tenemos la caja de primera Tenemos la caja Y también tenemos Deadshot Daquiri Al menos tuvimos la suerte Que necesitamos Bueno tenemos Electric Cherry No Deadshot Daquiri Tenemos Electric Cherry También tenemos la caja No quiero gastar mis dos armas Paca ponchadas No me ha tocado Max Amo Tampoco como para decir Bueno me quedo con lo que tengo Pero al menos Así estamos De chill Estamos de panapits Vamos a matar Aquel par de plantos Rascabichos Que no me vengan por atrás Estamos bien Este Mule Kick Me podría ir sabroso Ese Mule Kick Me podría ir bastante bien Para comprar otro arma Aunque me voy a hacer 4 mil pagos Desde el Fortnite Y ya me vienen Los plantos Eso es lo que me refería Que estos plantos Literalmente corren a mi por hora Estos plantos Literalmente corren rapidísimo Te agarra uno Te chingan todos Literalmente Te agarra uno Te chingan todos Te agarra uno Te chingan todos Literalmente Vale Obviamente Pero cálmate Si me sale un Panzer Me retiro de aquí Si me sale un Panzer Hijo del mal Me retiro de aquí hermanos Me retiro Me retiro con todo y fe Me retiro con todo Mi gente Me retiro con todo Y otra cosa que les quería decir A los miembros Obviamente ya la gente Que estará viendo este video La próxima semana Ya obviamente Este aviso ya pasó Pero bueno Se supone que iba a ser directo El día Mañana jueves Bueno hoy jueves Y también el viernes Mi gente Pero por unos asuntos personales No voy a poder hacer directos Esos dos días Así que jueves y viernes No va a haber directo El sábado puede que haya directo Pero no lo aseguro No quiero asegurar Que haya directo Así que el sábado No sé si va a haber directo Pero al menos El domingo Lo más probable es que sí Yo digo que sí 100% el domingo Directazo en el canal Que seguramente será de tránsito Ok mi gente Así que no se preocupen Igualmente hoy Acá O sea este video Lo estoy grabando Después de haber completado El especial 40k Que gracias a Dios Gracias a toda mi gente Que ha apoyado el canal Porque somos 40k Pero encima Los 50k mi gente Que completamos Todos los districts De Black Ops 3 Dejando a un lado crónicos Porque si no Imagínense cuánto tiempo Me tardaría esa mierda No sea más que para Shangri-La Ni idea cómo será eso Pero al menos Como les digo O sea para Al menos para Para el resto De los 6 districts Que son los principales Pues lo hice Y de verdad Que fue una locura Porque literalmente En todos dice Mi world record O sea mi world record Digo mi world record O sea mi bebé O sea no digo del mundo Porque el mundo Yo sé que sería una locura Pero al menos Mi personal best Que es mi mejor O sea mi Mi mejor para mí Pues me saqué Bastantes Bastantes buenos 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 récords O sea para mí Por ejemplo en The Rise Entre a mí Se les trae en 50 minutos Casi El de Shadows of Evil Igual en una hora Y casi 10 minutos Por ahí O sea tengo buenos tiempos Ahí en esos mapas También Revelations Me lo hice en 50 minutos Ahora yo sé que Eso en el récord mundial No es nada Porque son como un Literalmente es una locura Pero igualmente Estoy muy orgulloso De lo que logramos Ahí mi gente Sobre todo tenía la presión Porque a las 12 Cumplía mi novia Entonces obviamente Quería estar con ella Y tal Le quería llamar Para decirle un feliz cumpleaños Igual si estaba en llamada Con ella Entonces decía Tengo que terminar rápido Y justo terminé A las 11 y 53 Hay 3 por ahí Así que con las justas Terminamos el stream También ahí Para celebrar Con toda mi gente Y bueno Pues celebrar De chill A ver voy a comprar ¿Qué es esto men? Esta es la Evo ¿no? No esta es la Sunro Si esta es la Esta es de Halo men A la verde El arco Esta es de Halo Que es esta pinga Es un arma de Halo A ver Aquí no está tan mal Sobrevivir La verdad Está bastante cool Creo que voy a matarme A algunos huele bragas Plantoms Que tengo por detrás Ahorita me van a venir Por todos los lados Ahorita literalmente Me van a venir Por todos los lados Así que tengo que tratar Es que mirar Mirar como se ven los plantos O sea se acumulan tantos Que se ven super buggeados Ya me Increíble Increíble Lo que se ven super buggeados Ya se ven super bug Se ven super ranzos Lo que no me quiero caer O sea si me caigo Si es rip Si me caigo Si es rip Y se va toda la pinga No se cuanto tiempo llevamos No quiero ni ver El tiempo Cuanto tiempo llevamos Pero bueno Espero Espero vayamos bien Espero vayamos super bien Quiero hacer unos 30 mil pavos Al menos O bueno Gastarme toda la munición de esta Tirar de caja Y que me salga una thundergun Me imagino que no O sea yo creo que Los creadores de custom Que ponen estos custom Super tryhards Me imagino que ni siquiera Han de tener Nada de thundergun Ni pinga Saben O sea Literalmente Han de ser super haters Al respecto De armas especiales Según yo En black ops 3 Creo que no hay apoticón Por el hecho de que no se puede Como tal No se como que el apoticón Esta buggeado en los custom O sea como que no se Se buggea Y de repente no se Algo pasa O no se si se pueda poner Como tal Los apoticones En los custom De black ops 3 Al menos Creo que no Creo que no se puede Por eso casi no No vemos apoticón Igual sea muy fácil O sea Literalmente O sea tú tuvieras Del apoticonazo ahí Te lo parmeas Y ya está Ahora gente Yo creo que voy a cambiar Ninguna poca en alma Pero bueno Vamos a ver Que pex No me toca munición Vamos ronda 11 Y los power ops Son muy escasos O sea Los power ops No son casi que por ronda Son casi que No sé Por minuto Ah mira Atrás salió algo Atrás salió una máquina De guerra Ay weper Ese planto Huele bicho Loco Si me están saliendo Power ops Solo que no me estoy Dando cuenta Si me están saliendo Power ops Solo que no me estoy Dando cuenta Mi gente Ya me salió Hay un power ops Seguramente me ha salido Más power ops Y yo ni cuenta Y yo aquí De pan a pizza De chill Con reposadito Con bendición A ver Voy a tratar de comprar Aquí un arma rapidito O sea Lo que salga Lo que salga Me voy con esa arma Lo que salga Lo que salga Me voy con esa arma Dale dale A la verde A la verde Lo que es que me van a venir Un montón de plantas O sea Me agarro esta arma Porque se ve buena Uy esta es la de black ops 4 No esta nana Esta es una pinga O sea no está mal Pero O sea esta arma Se va a ir súper rápido La munición Dale dale Mi gente Aquí sobre todo Trata de llegar A los 29 mil pavos Del Fortnite Ponte arriba Y una mejor arma Estefano Mejor me voy arriba Me quiero llevar Otra arma de la caja La verdad Para ser muy honesto No me quiero llevar Esta como tal Voy a tratar de acumular La mayor cantidad De plantons que pueda Pero si me quiero Cambiar las duales También Están buenas Pero no me toca munición O sea literalmente Son inservibles Totalmente Así que Voy a tratar de comprar Alguna otra cosa De momento este sniper Está bastante cool Mira a ver Que me toca ahí Maxamun por 2 Me tocó ahí Si por 2 Sería la bendición Voy a tratar Si les doy la vuelta Es que esto sería Literalmente sería un suicidio Sería un suicidio Totalmente O sea retroceder O sea es un suicidio Totalmente aquí Es una locura Literalmente ahorita Retroceder O sea de la cantidad De plantons Que te van viniendo Y tal Es literalmente Una fucking locura Al menos podemos ir Para allá Para rápido alcanzar Tal vez alguna Alguna comprilla Y tal Dale dale Déjame 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 planton Déjame Déjame planton Huele braga Dale dale A la verga A la verde A la verde Dale pon que se Puedo agarrar la arma Que me toque La moj Bueno no se Esta escopeta No está mal No está mal No está mal Ahí para que te vaya De fulete Ahí te lo chingas Dale a ver Voy a comprar esto de acá Uf muy buena Estas famas La fama está muy buena La fama revienta Plantons le llaman A la fama revienta Plantons Dale me la saco 6 mil pavos Cuesta este piso Ya estamos casi que por el Bueno quedan dos más Creo Mira ese doble Da pa' aquí Chill Uy aquí va a estar complicado Van Uy uy Que bien que tengo dinero Para comprar en esta 7 mil pavos Loco pero Increíble loco A la verde A la verde Vieron eso Vieron eso Mi gente O sea Vieron eso Vieron la cantidad Cuanto cuesta esto Wow Vieron la cantidad De zombies que venían Por ahí Si no tenía para comprar Eso estaba muerto Ah mira mira Este es el bug Que pasó en el mapa De Krip Este era el bug Que pasó en el mapa De Krip Que los zombies Se quedaban aquí Y ahora como coge Esa bebida Que se quedaban aquí Eso le pasó En el mapa De Krip Que se quedaba Aquí en el mapa Del canal Que le pasó Algo similar Que los zombies Se quedaban ahí Tostados Así que bueno Mira ese dole Points al menos Por favor que me dé Algo bueno Ya están saliendo Powerups Mira interesantes Ya Mira Mira esa delicia Mira esa delicia Mira esa delicadez Mira que rico Mira que rico Que delicia A ver Esto lo voy a guardar En caso de emergencias Creo que voy a ir Más con la escopeta Así modo plachaca Modo Modo a lo que sea Aunque ahorita voy a aprovechar El por dos Voy a aprovechar un poquito El por dos Que ahorita hay por dos Y tal Voy a aprovechar un poquito El por dos A ver Es que ha sido automática Esta pinga Lo que increíble Miren cuántos plantos Hay ahí Cuántos plantos Hay ahí A la verga Loco Voy para allá Y me punca Voy para allá Y me punca Loco Ese insta kill Ese insta kill Va a ser la salvación Del mundo Este insta kill Va a ser la salvación Del mundo mundial Ay bichota Ay bichota Cuánto cuesta Si esto cuesta Si, si, si A la verdad Loco Es que cuántos plantos Hay aquí Eso Cuánto cuesta esto Quiero irme de aquí Ya Ocho mil Ocho mil Cuesta esto Lo que increíble Ocho mil Cuesta esto Increíble Increíble Ya se me está quedando Sin munición esto Necesito vibrar acá Ya estamos en el final Bueno no Queda uno más Queda uno más O sea cada vez Se vuelve más amplio Más chill Pero igualmente Más complicado Al mismo tiempo Loco Porque No sé Ahí se bug Que al mismo tiempo Te beneficia y tal Pero al mismo tiempo Te perjudica Literalmente Es un bugazo Bien duro Tenemos el pack a punch Al menos Llegamos a la zona Del rack a pinch Que voy a mejorar O sea Literalmente Tendría que agarrar Un caún Para llegar a mejorar No puedo men Miren esos plantos Ahí loco Llegan súper rápido Llegan súper heavy Men Me encantaría Mejorar la escopetilla Pero Pero No Agarré la misma Que tenía ya men No agarré esta pinga Loco Para que agarró esta polla Para que agarró esta polla Men Pinche planton Huelebraga Pinche planto Para que cambie Bueno No está mal No está mal No está mal Está bastante cool No está mal No está mal Al menos Al menos Te puedo hacer unos buenos Con ateros de aquí Si te caes Creo que ese perk Es como tipo Tipo flopper Creo que lo voy a tratar De comprar O sea voy a tratar de ver Si me sale algo bueno Por aquí Mira, 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 mira Mira lo que me toca Mira lo que me toca Mira lo que me toca Mira esa delicia Lo malo es que Como te vienen tantos zombies No conocí que tan bueno Fuera esto Aunque voy a tratar De limpiar un poquito La zona Tratar de purgar Un poquito de plantons Por aquí Por acá Por acá Purga, purga Purga esos plantos Mi perro Me encantaría Comprarme ese perk Ese perk Creo que hace que Si te caes Pues no pasará Ah no es Widow's Wayne Ese perk No estaría mala Yo pensé que iba a ser Otra cosa Pero no era No sé que me toca De liquidación Liquidación rápido Rápido Libérate Libérate un Widow's Wayne Aquí de pan Loco porque no puedo Comprar Widow's Wayne Porque no puedo Comprar Widow's Wayne Déjame comprar Widow's Wayne Hermano Loco me van a No, no, no Es que creo que ese Widow's Va en estrol Ese Widow's Wayne Estrol hermano O sea no me dejaba Comprar Widow's Wayne O sea me imagino Que ese Widow's Wayne Está ahí para Para hacerte perder el tiempo Y para hacer que Que te maten Loco Me tocó el rayito Ahí ese rayito Será muy god Muy god cogerlo Ese rayito Será muy god cogerlo Men Ese rayito Será muy god cogerlo Pero me van a hacer Aquí un bucaque Así que me la saco Men Me la saco A ver Si voy a poder Por aquí Agarrar el rayo Creo que si me da tiempo Creo que de repente Si me podría dar tiempo Aunque vienen plantas Por allá O sea vienen plantas Por todo lado Loco Increíble Creo que ya no me dio tiempo Men Ya no me dio tiempo Ya loco Es que vienen Cuantos plantas Esta arma no está nada Mala Yo creo que me la dejo así Y le voy comprando munición Como tal No está tan mal esta arma No está tan mal esta arma Más frenético que falgáis No más difícil que falgáis Pero si mucho más frenético Mucho más frenético Y tienes que saberle Jugar los spawns A estos huele bragas Men Creo que me cae un piso más O dos pisos más Más o menos Aproximadamente Dos pisos más No le quiero jugar albergas Pero si le quiero jugar Si quiero comprar munición Y tal Así que hay que jugar Con mucho mucho cuidado De momento Mucho mucho cuidado También quiero comprar esa zona Yo creo que ahorita Voy a comprar munición Y tal Y me la saco de aquí Y me la saco Miren Cuantos huele bragas Hay por acá Cuidado con cuantos huele bragas Agarramos esto Perfecto No sé si le compré munición Desconozco No, no, no sé No sé, no sé, no sé No sé si le compré munición No sé si le compré munición No, creo que no Creo que no Ah, no, si le compré munición Perfecto A ver Aquí vienen un montón En línea recta Aquí también Tengo que llegar Antes de que me intercepten Rápido ya Rápido ya Rápido Loco ¿Por qué no ahí está? Me lo va a quedar Aquí se llega una línea recta Y me los chingo a todos Ay, me chingo a todos Los plantones Que hay aquí en la existencia Y me chingo a todos Los plantones Loco Y esa bebida Creo que No sé si la agarré No sé si la agarré Creo que no Creo que no agarré la bebida Creo que no agarré la bebida Creo que no agarré la bebida Aquí sale un montón de perks De power ups Un montón de cosas Súper rotas Dale, perfecto Que me chingo Este huele braga Muy buena Muy buena Eso Mira, ahí se quedan Todos parados No, no se quedan parados No se quedan parados Yo creo que unos 50 mil Ya me rifo, ¿no? Unos 50 mil Ahorita estoy haciendo mucho dinero Ya ronda 16 Y vamos a fuego Ya vamos ya 23 minutos O sea, ni siquiera me he dado cuenta El tiempo que ha pasado O sea, súper frenético el mapa Me está gustando el mapa Al principio Muy hater La verdad que esa salida Tienes que tener mucha suerte Con las cosas que te tocan O sea, es buena En un millón literalmente O sea, si no lo haces ahí No lo vuelves a hacer Cada más en tu vida Que me parece súper cool Por esa parte A ver Que hay un Vértigo ahí Increíble A ver, tengo que rodear todo esto ¿No? Porque o sea, literalmente Los plantones que vienen Son una locura Son una locura Yo tengo 50 mil Ya puedo comprar De hecho la puerta Bob Esponja Me voy a tener mucho cuidado Con ello también No jugarme la de canchero Y que me termine enfuncando acá Voy a irme ahora sí Con esta de acá Rapidito Le compro munición Y nos vamos a la puerta arriba Que ya cuesta 50 mil pavos Sobre todo me voy con mucho dinero ¿Saben por qué? Por el simple y mero hecho De que obviamente Mira aquí Cuidado Dale, perfecto Que compro Le he equivocado ¿Cuánto cuesta esto? 9 mil pavos Para ver si la puerta O sea, en caso de que la puerta arriba Ponte sea una Sea super ranza y tal O sea, que la ubicación Más que nada Sea super ranza Como esta, mira Tenga chance de comprar ¿Me entienden? Tengo solo dos Uy, speed cola Speed cola y una ligera Speed cola y una ligera ¿Por qué no me deja comprar esto, men? ¿Por qué? Loco Eso es como una trampa, men O sea, no te dejas comprar, bro ¿Por qué? ¿Por qué no me deja comprar? ¿Por qué? ¿Por qué? Explícame Explícame, bro ¿Por qué no me deja comprar speed cola, bro? Fuera literalmente Lo mejor del mundo Si me dejaras comprar speed cola Pero no Pero no te da la fucking gana No, no, este es el final Y el final Y el final La prensa un montón de plantos What the fuck Espérate, espérate, espérate Llegamos al crustáceo cascarudo Llegamos al crustáceo No me importa Me pase el custom ¿Cuánto cuesta el final? PH de flopper Loco, si no me vale PH de flopper No me vale PH de flopper No puedo comprar Pero ese flow no me la creo Cuesta 14.000 el final Espérate, espérate ¡No! ¡Hijo de la gran! Loco, no me la creo Qué trolazo Qué trolazo, hermano Loco, tengo 14.000 para pagar el final No sé si es el final como tal Pero me quedaría muy picado Si no lo compro Mira, a ver Tenemos literalmente la última vuelta para arriba Tenemos esto Tenemos esto para subir a tope Tenemos esto para subir a tope Van a haber un montón de zombies Me quedan 28 balas de estos O sea, va a ser casi imposible Literalmente Va a ser casi imposible Subir aquí con todos los crawlers Esto es una misión suicida Es una misión suicida Es una misión suicida Es una misión suicida Yo lo sé Yo lo sé que es una misión suicida Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Pero me vale pinga Yo lo sé Y nos vamos arriba Y nos vamos arriba Con todo crustáceo cascarudo Con todo y crustáceo cascarudo ¡Ahhh! ¡Corre, hijo de puta! No, si me matan aquí ¡Hijo de la puta! Gente, el mapa me robó Y lo saben Quise comprar flopper No me valió Quise intentar llegar al final No me dejaron los huelebragas de Aplantum Esto no es justo Y no se va a quedar así Recuerden, mi gente Esta semana va a haber la revancha En el crustáceo cascarudo Lo más probable es que sea el viernes O sea, la siguiente semana El viernes O sea, que se va a pasar la pica Vamos a ver qué pasa Después de comprar esto, men Quiero ver qué pasa Ok, 14 mil No es el final Esto To end the game 50 mil pavos 50 mil pavos Me cuesta O sea, llegas aquí y te atoran O sea, tú llegas aquí Y te atoran a muerte Loco Yo tenía como 50 mil casi Pero bueno, mi gente Yo quiero despedir este video Agradeciendo a todos los miembros Gracias, gracias Gracias a los miembros del canal Gracias por apoyarse Agradece muchísimo el apoyo De verdad Gracias a cada uno de los miembros Que está suscrito al canal De verdad Muchísimas gracias a todos También a la gente Que ha dejado ese like Suscríbanse Nos vemos en la próxima gente Cuídense mucho Chau Chau